Bienvenidos, o welcome, a nuestra ciudad de la eterna primavera, Trujillo, Perú. Mi artesanía está hecha en cuero de oveja. Es un trabajo hecho a mano, heredado por mi ancestro, mi tía abuela de 108 años. Me inculpó el arte, en la cual tenía yo que hacerlo, con ese amor, con ese cariño, para que me recuerden siempre. He utilizado un molde como patrón, para cortar pieza por pieza, de acuerdo al tamaño de la armazón que yo deseo hacerla. Gracias visita señorita, le obsequio este suvenil, para que nos tenga siempre presente. Mi marca Mochica Chibú. La fusión de dos pueblos, Uri y Aarón. Muchas gracias, le agradezco de corazón su visita.